¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Nunca te metas en el escuario de un artista! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón, Chevo! ¡Es una regla! ¿Qué te decía? Lo que pasa es que... A ver... ¿Por qué van a hablar del ausente? Porque son ojetes. ¡Ah! Pues ese güey por peneo, porque no viene. Pero si estuviera aquí, se lo diría también en su cara, la verdad. ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? O sea, le vamos a hacer el favor de hablar de él en una nada y viene Cobra. ¡No lo quiero mucho! Nomás porque lo mencionamos. Yo también me cae muy bien, pero él dice que hay una regla. Sí, está viendo. Sí hay, sí hay. No, no, está bien. A lo mejor tienes razón. Sí existe. Dice que hay una regla donde no te debes de meter con el vestuario de un personaje. A ver... ¡Espira! Soy Ruca y no puede ni hablar. ¡Espira! ¡Espira! ¿Quién es el viejo? ¡Eh, mira, yo tranquilita! A ti nomás porque no te podemos desatornillar la nariz, güey, pero... Sammy pregunta por el chiclero, que dónde está el chiclero que lo extraña. Sí vino, ¿verdad? Sí, sí vino. Sí. Ahí está al lado tuyo, mire este, nomás que le puso chichis. ¡Ah! ¡Qué manchado! Oye, Sammy, ¿te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta ella? Sí, está guapa. No, es que es casada, ¿verdad? Es casada. Le gusta chavo. Eso mejor, güey. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso sí es cierto! Acuérdate que en las casadas ya no las tocan. Sí, sí es cierto. Y los casados también, eh. Y los casados también. Y los casados también, eh. Yo estoy como pastita de dientes. ¿Cómo? Nada me toca así. ¡Ah! No agarras una pasta así, tampoco lo sale nada más. Chevo, como hojita de maguey, que le haces así, se sale la leche. Yo sí soy precoz, pero tremendo, patrón, la verdad. Soy precoz, precoz, ay, pues es normal. Bueno, a mi hijo le dicen la vena porque lo hice en tres minutos. Yo nada más un comercial que yo en la cama. No me digas, ¿sí? No, tu esposa dice lo contrario. Tu esposa dice lo contrario. Qué guapa es su esposa, señor. Sí, sí, sí. La verdad, yo no me imaginaba que él... ¿Quién sabe dónde ande ahorita? Pero si es muy guapa. Y la señora coincidente, en la casa. La señora tiene mucho colmillo y te va a chingar, te va a chingar. Yo no me imagino, entre Juanito y la señora un beso, ¿cómo estaría? ¿Estaría chingón? A ver, que se lo den. Todos atorados. ¡Beso! 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 Primero una sonrisa, primero una sonrisa. Primero una sonrisa. Primero una sonrisa. El señor... ¡Sonría, sonría, señora! ¡Beso! ¡Beso! ¿Es casada? ¿Sí se puede? ¿Soltera? ¡Sí se puede! ¡Soltera! ¡Si se puede! ¡Sí se puede! ¡Ella está puesta! ¡Sí se puede! ¡Ahí está, besito! ¡Beso! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Con dientes! ¡Con dientes! ¡Enciga el diente! ¡Enciga el diente! ¡Oh! 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 ¡Escérate! ¡Hasta me excité! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se va a hacer un beso un comercial de dentista! ¡Ah! ¡Ay! ¡El más enfermo que he visto en mi vida! ¡Ay, patrón! ¡A mí me prendió! ¡Ah! 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 ¡Eso fue piquito! No, estuvo mejor cuando vi... ¡Que te dice! Marito Vicas te le dijo, te voy a picar esa muela. Te voy a pasar tantitos arroz.